Música Queridos hermanos, reciban nuestra cordial bienvenida a esta Santa Eucaristía. Nos hemos reunido para celebrar la Palabra del Señor en acción de gracias por el nombramiento del nuevo Arzobispo de Santo Domingo, Primado de América, en la persona de Monseñor Francisco Osoria Acosta. Televida y Radio ABC nos unimos al gozo de la iglesia con los presentes y los hermanos que se unen a través de la televisión, la radio y la internet. Nos ponemos de pie y junto al canto recibimos a quien preside esta celebración, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Víctor Masalles, Obispo Auxiliar de Santo Domingo. Música En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Que el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos, bienvenidos los televidentes, bienvenidos los que están escuchando a través de Vida 105.3 FM. Venimos aquí a esta Eucaristía para dar gracias al Señor, dar gracias al Señor por la presencia del nuevo Arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, nuevo Arzobispo de Santo Domingo, y también agradecer por los 35 años de fecundo servicio en la arquidiócesis de nuestro querido Cardenal López Rodríguez. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole la bienvenida y agradeciendo al Señor por el don que hemos recibido. Vamos entonces primeramente a celebrar cerrando nuestros ojos y reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Oh Dios Padre de todos los bienes De quien viene todo cuanto somos y tenemos Enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor Y amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar la palabra Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, estad siempre alegres Sed constantes en orar Dad gracias en toda ocasión Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros No apaguéis el Espíritu No despreciéis el don de profecía Sino examinadlo todo quedándoos con lo bueno Guardaos de toda forma de maldad Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente Y que todo vuestro espíritu Alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo El que os ha llamado es fiel Y cumplirá sus promesas Palabra de Dios Alzamos responsabilidad Responderemos todos ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo Siervo tuyo, hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Tú a mí, Señor, rezaré A tu lado quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a mis hermanos. Siéntense mis hermanos. Mis hermanos, la iglesia ha amanecido hoy en sorpresa, en una agradable sorpresa, después de una larga espera, finalmente el Santo Padre nos ha regalado para la iglesia arquidiocesana, un nuevo pastor, Francisco Soria, que era, todavía seguirá administrando por un tiempo hasta que se ha instalado aquí, ha sido el obispo de San Pedro de Macorís, y ahora viene a pastorear a nuestra iglesia, una arquidiocesis grande que necesitaba de un pastor que tuviese la línea que está esperando el Papa Francisco. Francisco Soria es un pastor sencillo, un pastor con una sencillez que le caracteriza. Recuerdo la alegría que él tenía cuando nombraron al Papa, y dijo, ah, un tocayo mío. Y ahora el Santo Padre parecía como si lo hubiera escuchado, y ahora lo coloca aquí al frente del arquidiocesis. El Papa sorprendió, recuerdo el día que hubo la elección, recuerdo cuando fue elegido el Papa, como la atención mundial estaba alrededor, giraba alrededor de esa elección que estaba esperándose. Hoy también ha ocurrido esto a nivel, en pequeña escala, estamos hablando, no comparado a nivel mundial, pero a nivel arquidiocesano. Y yo diría que también a nivel nacional, toda la iglesia dominicana estaba esperando ver el rostro, ver la cara, conocer al nuevo que sería sucesor del Cardenal López Rodríguez. También tenemos que agradecer a López Rodríguez, un hombre de unos 35 años de vida en la arquidiócesis, pastoreando la arquidiócesis de Santo Domingo. Por esto, uno tiene sentimientos encontrados, porque cariño tiene por uno y cariño tiene por otro, y casi siempre cuando uno viene, el otro se va, sentimos eso mismo, sentimos la sensación, pero él estará con nosotros, el Cardenal, pero sin embargo, cesan sus funciones después de un fecundo trabajo apostólico, después de años de trabajo, años de esmero, y de años de ganarse el respeto y el cariño de toda una nación, pues no solamente la iglesia, la nación entera respetó al Cardenal López Rodríguez por todo su trabajo, por toda su valentía, incluso en denunciar las cosas como debían ser y decir, y pastorear al pueblo de Dios. Ahora, el mando le corresponde a Francisco Soria, hombre que va a pastorearlo y nosotros tenemos la alegría y vamos a acogerlo. Lo que pasa es que después de años, a mí me pasaba mucho cuando Juan Pablo II acabó su papado, para mí fue un trabajo porque toda la vida yo estuve diciendo, Santo Padre, Papa, Juan Pablo II, y cuando tuve, después de todos mis sacerdocios, celebrando Juan Pablo II, se me chipoteaba de vez en cuando la palabra Juan Pablo II, de alguna que otra vez. Hoy también, porque el señor Nuncio nos dice que ya desde hoy, ya cuando se habla, se va a decir Francisco, entonces vamos a decir ahora Papa Francisco y Arzobispo Francisco, si se me chipotea, pues será un error, pero porque son todos los años de mis 25 años de sacerdocio, han sido siempre con Nicolás, porque fue quien me ordenó, pero ahora con alegría voy a seguir orando ahora por el que es nuestro Arzobispo y recordaremos también hoy al señor Cardenal, y vamos a pedir al señor por la iglesia que va a recibir, y ha recibido la promesa de que siempre estaría el Espíritu Santo con ella. Mucha gente tendrá dudas, como pasó con Francisco, como pasó con Benedicto, como pasó con Pablo II, como a lo mejor también pasó con Nicolás López Rodríguez cuando llegó, porque cuando llegó era un jovencito López Rodríguez, y estuvo 35 años, llegó a los 45 años aquí, a pastorear la iglesia arquidiocesana. Entonces, estoy seguro que mucha gente habrá dicho, y este muchachito podrá, y fíjense en lo que salió de allí, ¿cómo no va a salir? ¿Cómo no va el señor seguir alegrándonos, y seguir asistiendonos, como lo ha hecho durante todos los siglos, el Espíritu Santo en la iglesia del mundo entero, la iglesia universal, y la iglesia arquidiocesana? Nosotros en la arquidiocesis necesitábamos un pastor, ya había llegado el tiempo, y necesitábamos un pastor, y lo tenemos entre nosotros, y tenemos el deber, la obligación de asistirlo, de colaborar con él, y orar por él constantemente. Él es el que ha sido elegido, él es el regalo que ha dado el Papa Francisco a la iglesia arquidiocesana, y tenemos que darle gracias al Papa, y tenemos que orar por nuestro nuevo arzobispo, tenemos que pedir por él, para que la iglesia siga fermentando el reino de Dios, en medio de su tierra. Por eso hoy estamos de fiesta, y estamos con motivos de dar gracias al Señor. En todo momento dice la iglesia, dice la primera lectura, den gracias, hoy más que nunca. Hoy las redes sociales, todo el mundo se despertó con las sorpresas, porque esto fue anunciado apenas a las 6 de la mañana de aquí, porque era el mediodía de allá, de Roma, cuando el Papa lo anuncia, al mediodía, pero eso fue a las 6 de la mañana nuestro, por eso amanecimos con la sorpresa, que nuestra esperanza fue completada en la persona de Francisco Soria. Oremos por él, y pidamos al Señor, porque la iglesia a lo largo de los años, siempre ha dado sorpresas, Francisco no se esperaba, Papa Francisco, no se esperaba, el Papa Francisco, hubo un momento en que se esperó, después se dejó de esperar, y la iglesia, y el Espíritu Santo siempre tiene la costumbre de sorprendernos, él es creativo el Espíritu Santo, tiene esa creatividad, de que primero nos sorprende, y después nos da la lección a los que podemos dudar en algún momento, y por eso este Papa nos ha sorprendido, y el Espíritu Santo nos ha dado la gran lección, de que lo usó, lo ha usado, lo seguirá usando, no tenemos la menor duda, de que ese mismo Espíritu creativo eligió a Francisco, ahora nuestro Francisco, porque ahora cuando habla nuestro arzobispo Francisco, lo eligió el Espíritu Santo, y con la misma creatividad, con la que usó al Papa Francisco, también lo va a usar, para que la iglesia, ahora con la nota particular que le da cada pastor, a su ministerio, nos va a pastorear, y vamos a ver como el Espíritu Santo, va a seguir delineando en esta tierra, su obra entre nosotros, y quien sabe, muchas veces nosotros tenemos nuestros planes, mucha gente decía que era uno, hasta a mi me pegaron cosas, y al otro, porque siempre hay lo que se llaman, los que uno más quiere, y entonces no estaban los de él, los de aquí, los de allá, pero estamos los que amamos a la iglesia, y que nos sabemos alegrar, hay gente en las redes, que con malicia decía, cuando uno daba gracias, como Alicia decía, mentiroso, allantoso, porque en las redes hay de todo, aparece de todo en estas redes, aparecen los haters, los que son, los que aparecen queriendo provocar, y queriendo disturbar, sin embargo, la alegría mía, se debe, y la alegría nuestra, se debe, a que nosotros amamos la iglesia, y que nosotros no estamos buscando, como en una empresa, o como en el poder, en la política, no estamos buscando, nadie de nosotros está buscando ascender, habrá quien aparezca así, porque hay un Papa Francisco, y nos lo dice, que hay algunos, que los pastores, que no pueden ser así, y ha elegido a uno, que no es arribista, ha elegido a uno, que incluso, llega temeroso, como llegó Pablo, a Atenas, cuando llegó a Atenas, San Pablo, dice, cuando me presenté a ustedes, a Corinto, cuando se presentó en Corinto, cuando me presenté a ustedes, me presenté, temeroso, temeroso, porque se sentía frágil, toda misión, sobrepasa siempre, nuestra capacidad, ¿por qué? porque la misión, no depende, solamente de nosotros, también de nosotros, porque somos los instrumentos, la misión, de pastorear, a la iglesia de Santo Domingo, no depende, solamente de Francisco, Soria, también, pero depende, también, de la obra, y de la gracia, del Espíritu Santo, por eso, él viene, con el temor natural, como lo haría yo, y como lo haría cualquiera, de recibir un encargo, como lo hizo el Papa Francisco, también, él viene, y es bueno que sea así, porque el día que alguien se crea digno, ese día se acabó, ese día se dañó, la obra de Dios, el día que alguien diga, no, yo llegué, yo era el digno, yo era el adecuado, ese día que alguien llega así, a un puesto, téngale miedo, porque ese no viene de parte de Dios, porque todo hombre de Dios, tiene que venir, con la conciencia, de que tiene talento, pero con también la conciencia, de su fragilidad, nuestra fragilidad, y si no cuenta con la gracia de Dios, si no cuenta con la obra, del Espíritu Santo, en su vida, esto se embromó, y entonces damos gracias, porque Francisco viene, en esa actitud, viene, oren por mí, ya me lo pidió, lo primero que me dijo a mí, él va a orar por mí, yo le dije, yo no voy a orar solo por ti, lo abracé, le dije, voy a colaborar contigo, en todo, para que todo salga bien, porque esto no es la obra de uno, sino la de todos nosotros, y por eso ayer me alegré, y ese abrazo fue sincero, con alegría, con el deseo, de que el pueblo de Dios, siga edificado, porque a fin de cuentas, eso es lo que tenemos que buscar, esa alegría, que viene, de ser todos, hombres y mujeres de iglesia, que colaboramos, que podemos, todos los que están de nuestra parte, para que, para que Dios, sea glorificado, en todo y en todos, Dios tiene un sueño, y no sueña, en uno, sino en todos, Dios no sueña, en una iglesia, capitaneada por uno, no sueña en la cabeza, ¿por qué? porque la cabeza es él, es Cristo, él pone representantes, pero el que es la cabeza, de la iglesia, es Cristo, la cabeza visible, es el Papa Francisco, en Roma, y aquí es, el arzobispo Francisco, y por esto, ellos son imagen visible, del que guía a la iglesia, y a quien veneramos, y a quien adoramos, a quien servimos, y a quien entregamos el corazón, la iglesia seguirá, la iglesia, en estos tiempos, tiene, la característica, de que ha elegido siempre, los pastores adecuados, según el pensamiento de Dios, no según el pensamiento de los hombres, según el pensamiento de Dios, y cuando, vemos que es el Papa Francisco, que además, en este nombramiento, particularmente, se tomó, se detuvo mucho, y el mismo fue, tomó la decisión, por lo tanto, no tenemos la menor duda, de que además, de que la congregación, de los obispos, hizo su discernimiento, el Santo Padre, se ocupó, de este nombramiento, de una manera particular, por eso tenemos, la certeza, de que el cuidado, del Papa Francisco, estuvo detrás, de este nombramiento, y por esto, también tenemos la confianza, y la seguridad, de que el Espíritu Santo, hará fecundo, fecunda esta decisión, por eso oramos por él, y no cesamos de orar por él, el que deja de orar por él, no ama la iglesia, el que deja de orar por él, no está buscando, que la gloria de Dios, se manifieste, en la iglesia, por eso, nosotros, no servimos, a los hombres, sino a Dios, y servimos a los hombres, a Dios, en los hombres, en los demás, en los que necesitan, pero también colaborando, yo como, como obispo auxiliar, me he acostumbrado todavía, tengo que aprender la cosa, a ajustar al obispo Francisco, cuando yo como obispo auxiliar, me siento también, con alegría, de la fiesta propia, de lo que es el, un nombramiento, en sorpresa, porque a todos nos agarran sorpresas, pero en alegría, y a algunos, les cuesta más trabajo que a otros, para digerir, porque la sorpresa, no todo el mundo, está habituado a los cambios, no todo el mundo, le gustan los cambios, a veces nos gusta, acostumbrarnos a las cosas, y que quede todo igual, que siga así, que siga así, pero al Espíritu Santo, no le gusta hacer las cosas, el Espíritu Santo, siempre quiere hacer, las cosas nuevas, y por esto nosotros, tenemos que abrirnos, para que el Espíritu Santo, haga siempre nuevas, las cosas, y renueve nuestro corazón, el Espíritu Santo, no quiere que nuestro corazón, se quede igual, lo quiere siempre renovado, siempre nuevo, siempre otro, siempre de una manera tal, que sea transformado, y así la iglesia, de Santo Domingo ahora, va a ser transformada, externamente, e internamente, y ahora tenemos que aprender, a caminar con esa alegría, de esa novedad, y los que no se acostumbren, al cambio, vayan más lento, poco a poco, que se monten en el tren, vamos a montarnos en el tren, de la alegría, del camino, de la iglesia, que es un camino de fe, y es un camino, en el que buscamos, no nuestra honra, no buscamos nuestra voluntad, no buscamos ni siquiera, nuestra complacencia, lo que estamos buscando, siempre en todo esto, es que la gloria de Dios, se manifieste entre los hombres, y que lleguemos todos, a la promesa, que Dios tiene para nosotros, tenemos una promesa, que va más allá, de lo que nuestros ojos ven, tenemos una promesa, que va mucho más allá, a la iglesia, que es mucho más allá, de lo que va a ser, el año que viene, dos años, diez años, veinte, treinta años, no sabemos el futuro, pero Dios si, no tenemos, ninguna certeza, si no es la promesa misma de Cristo, yo estaré con ustedes, todos los días, y Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, porque este es uno más, de los días, en los que Jesús prometió, que estaría con nosotros, y por eso hoy, en la alegría de Cristo, que está junto a nosotros, y nos fortalece, hoy pedimos al Señor, por el arzobispo Francisco, porque yo, como Francisco, se me va como papá, voy a tener, algunas veces en la misa, vamos a tener problemas, porque le voy a llamar, Nicolás, Francisco, pero eso es, hay que hacer el cambio, y sobre todo el cambio, que no sea en la boca solamente, sino en el corazón siempre, y esa es nuestra alegría, y también tenemos que agradecer aquí, al Señor Nuncio Apostólico, Yuta de Usocor, porque le dio brega, no crean que él no quería, porque la gente dirá, pero que no quería, da brega, ¿por qué? porque la magnitud, del ministerio, del Cardenal Opa Rodríguez, a veces uno dice, ¿a quién ponemos para que sustituya, a este hombre gigante en la fe? ¿Cómo lo hacemos? Y a veces da brega, porque todos tienen cualidades, pero, como que ninguno, ninguno cuadra, para hacer exactamente, lo mismo que hacía el anterior, porque no es así, como lo quiere, y por eso también, en la decisión, poco a poco, el Espíritu Santo, va moviendo las decisiones, para que no sea exactamente, lo que estaba haciendo, porque como el Espíritu Santo, siempre quiere hacer cosas nuevas, y lo que tenemos que estar preguntándonos, es que cosas nuevas quiere, ahora, el Espíritu Santo, en nuestra iglesia, y ya ha salido, ya el Espíritu Santo ha hablado, y nos acogemos con alegría, a esta nueva dirección, de la arquidiócesis, de Santo Domingo, que todavía no tomará posesión, sino hasta, parece que va a ser el 4 de septiembre, todavía podría cambiar, pero es el 4 de septiembre, cuando ya, tomaría posesión, mientras tanto, el Cardenal López Rodríguez, es el administrador apostólico, sin embargo, ya el, el nuncio apostólico, nos dice, que ya en las misas, vamos a mencionar, al obispo, a nuestro obispo Francisco, porque es, el obispo electo, y es el que, por el que tenemos que orar, ya desde ahora, como obispo, aunque Nicolás, sigue siendo el administrador apostólico, nos alegramos, de esta novedad, y pedimos al Señor, y lo esperamos con alegría, no lo vamos a tener todavía, en nuestro territorio, hasta septiembre, porque él se va a quedar también, como administrador apostólico, en San Pedro, en su diócesis, en la que él ha estado, durante todos estos años, cuando comenzó su ministerio, él comenzó como, y comenzó como, obispo, primer obispo, de la diócesis San Pedro, él estrenó, la diócesis de San Pedro, que ahora tenemos que también, orar por esa diócesis, que esta diócesis, ahora se queda, le decimos en forma de broma, huérfana, pero no es así, se queda con sede vacante, hasta que ahora, sea electo ahora, el obispo de San Pedro, de Macorís, por eso oramos, por esa diócesis, que ahora entrega a su obispo, y ahora está en la espera, de que nueva dirección, ahora, el Espíritu Santo, quiera hacer, en esa porción, del pueblo de Dios, que es San Pedro, y así es la iglesia, a lo largo de los siglos, y así se ha movido la iglesia, en esos cambios constantes, a lo largo de los siglos, en una serie interminable, de pastores, en cada una de las iglesias locales, y en la iglesia universal, y ese es el caminar de la iglesia, y a mí me honra, estar en una iglesia así, me honra estar en una iglesia, que tiene dos mil años, en una línea interrumpida, en la dirección, de la iglesia universal, son 265 pastores, que han pastoreado a la iglesia, papas, que han estado acompañando, desde el primero, hasta el día de hoy, y así también, las diócesis, desde su nacimiento, porque nuestra diócesis, además señores, sepan que es la diócesis primada de América, la primera que nace en América, nació en 1511, tiene ya más de 500 años, tiene cerca de 505 años, y esta es la primera de las diócesis, en que se fundó en toda América, por eso se le llama, el arzobispo primado de América, porque es la primera, de las diócesis, que fue fundada, desde ahí, se fundaron todas las demás, en toda América entera, por eso desde América del Norte, a Sudamérica, todas, siempre, tienen al arquidio de Santo Domingo, como la primada de América, y por esto, esos 505 años, son motivos de orgullo, porque cuando dicen primada, cuando uno va a los lugares, y nos dicen el primado, el deprimado, es porque es la iglesia más antigua, en la que ha habido línea ininterrumpida, eso le da honra, a una iglesia, caminar de iglesia, largo caminar de iglesia, y como, ya, el derecho canónico, exigía, y exigió, y el cardenal lo hizo a su tiempo, y había esperado tanto tiempo, después de eso, su renuncia, la aceptación de la renuncia, ahora la iglesia continúa, después de 505 años, no sabemos para donde va, como vamos, pero el Espíritu Santo, a lo largo de estos 505 años, nos da la seguridad, de que va a seguir caminando bien, de que va a seguir glorificando al Señor, en su caminar, que alegría tenemos, tenemos, los de la iglesia universal, decimos, habemos papan, no lo decimos así, pero tenemos arzobispo, y lo necesitábamos, porque ahora la iglesia entrará, en el vigor de la novedad, y ahora, están las expectativas, ahora comienzan todos los sacerdotes, a preguntarse, ¿qué haremos? ¿cómo vamos a hacer? ¿qué? y todos los laicos, y todos los movimientos, y todas, todas las realidades cristianas, van a comenzar a hacerse expectativas, y eso le da un nuevo vigor a toda la iglesia, que todo el mundo comience a brincar, eso es algo importante, esa novedad, porque si tuviéramos siempre, un solo pastor durante 100 años, créanme, que la iglesia se quedaría, en una pasividad tremenda, después de 100 años, ajá, todo sería lo mismo, si, si, como siempre se ha hecho, pero la novedad, le da un nuevo vigor, a cada movimiento, porque ahora el movimiento, dice ahora, ¿cómo poder responder, a la expectativa de mi pastor, y cada sacerdote, y cada laico, y cada parroquia, cada realidad, de la iglesia, la religiosa, los religiosos, todos, ahora, y entonces por esto, hoy es un momento, un salto, hoy es un momento, de alegría, y es un momento, de expectativas, yo estoy seguro, que de ayer a hoy, ahora, la iglesia, tiene novedad, cada uno, de los miembros, del arquidiocese Santo Domingo, está ahora pensando, y ayer no estaba pensando, ayer estaba ahí, esperando, y hoy, hoy, la iglesia, nos ha hecho un llamado, a todos, nos ha hecho un llamado, como ovejas, que tenemos nuestro pastor, ahora tenemos un nuevo silbido, ahora es un nuevo silbido, que vamos a escuchar, saben que las ovejas, siempre mantienen, una gran intimidad, con el pastor, ahí, yo vi un, yo vi un youtube, muy simpático, donde, donde habían las ovejas, que estaban en un campo, y entonces, habían algunas personas, que conocían, como le gritaba, el pastor, a las ovejas, y trataron de imitarlo, y se fue una persona, le gritó, le gritó, a las ovejas, siguieron comiendo, y vino otro, y el mismo mito, y vino otro, pero vino el que, y comenzó a llamarla, con el mito, pero ella, la reconocieron, y vinieron todas, que estaban allá pastando, vinieron todas allí, a la llamada del pastor, hoy, que habíamos estado escuchando, durante 35 años, el silbido, de nuestro pastor Nicolás, ahora tenemos que oír, el silbido, de nuestro pastor Francisco, que ahora nos llama, nos invita, a seguir adelante, y guía nuestro caminar de fe, en comunidad, pidamos al Señor por él, oremos por él, incesantemente, pidamos para que él, reciba la gracia necesaria, reciba la gracia necesaria, y pedimos para que, para que el Señor pueda, darle la sabiduría, para gobernar al pueblo de Dios, darle la sabiduría, porque no es fácil, el gobierno de una iglesia, no es nada fácil, mucho menos todavía, el gobierno de una iglesia, tan compleja como la nuestra, que tiene tanto, primero, es una iglesia extensa, muy poblada, muy grande ella, algunas veces se ha hablado, de dividirla, incluso, fíjense como es de grande, y gobernar a esta iglesia, con 17 zonas pastorales, y con toda la complejidad, que tiene, no es fácil, pero, nosotros sabemos, que no es fácil para nadie, pero si para Dios, lo que es imposible, para los hombres, es posible para Dios, por lo tanto, no es en Francisco, que creemos, creemos en la confianza, que Francisco tiene, en la asistencia, del Espíritu Santo, y para hacer eso, entonces tenemos que orar, para que el Espíritu Santo, lo asista, lo bendiga, lo ayude, a lo largo de su, de su, de su episcopado, en Santo Domingo, va a pasar alegrías, va a pasar tristezas, cuando tenga alegrías, nos unimos a ella, y cuando haya tristeza, también nos unimos a ella, cuando haya dificultades, le tendemos la mano, y cuando él, nos la atienda a nosotros, nos sentimos confortados, esa alegría de caminar con pastor, esa alegría de caminar, unidos en una misma alma, en un mismo corazón, el Señor nos invita a esto, y hoy también pedimos para él, la intercesión, de varios santos, primero de San Pedro, para que lo asista, en su ministerio de gobernar la iglesia, a San Pablo, en su ministerio, para poder predicar la palabra, pedimos la intercesión, de Santo Domingo de Guzmán, para que lo asista, en esta diócesis, y también pedimos la intercesión, de San Francisco de Asís, que es el santo, por el que lleva el nombre, para que el Señor, para que toda esta playa de santos, lo asista en el gobierno de la iglesia, y no nos quepa duda, que el Espíritu Santo, se moverá entre nosotros, veremos la obra, daremos más gracias todavía, que la que estamos dando ahora, y que el Señor bendiga a Nicolás, bendiga al Señor Cardenal, por todo el servicio que ha hecho, bendiga al Señor Núcio, por todo el esfuerzo que tuvo que hacer, para transmitir a la Santa Sede, todo cuanto aquí se estaba dilucidando, dilucidando y discerniendo, bendiga al Papa Francisco, por habernos dado, un nuevo arzobispo, y sobre todo que bendiga al arzobispo de Santo Domingo, para que entre nosotros, lo podamos sentir, como el hombre sencillo, pastor del pueblo, cercano, que tenga siempre olor a ovejas, como dice el Papa Francisco, y que huela a nosotros, que somos sus ovejas, amén, amén, ponemos de pie, y ahora vamos, a hacer oración, vamos a pedir mis hermanos, pidamos al Señor, que nos ha reunido aquí, para darle las gracias, y roguemos a Dios, para que todo el mundo, se llene de bendición, y de vida, de manera particular, la arquidiócesis de Santo Domingo, por la Santa Iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad, y la unidad, roguemos al Señor, por nuestra patria, y por los gobernantes, de todas las naciones, para que Dios dirija, sus pensamientos y decisiones, hacia una paz verdadera, roguemos al Señor, por todos los hombres, para que Dios Todopoderoso, purifique el mundo de todo error, proteja a los pobres, cuere las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los parados, y el puerto seguro a los navegantes, roguemos al Señor, por los que todavía no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor, por nuestros familiares y amigos enfermos, y cuantos no han podido acudir con nosotros, a esta Santa Asamblea, para que Dios nuestro Señor, escuche sus súplicas, cumpla sus deseos, y así ellos experimenten la alegría, que la divina misericordia, roguemos al Señor. Pidamos al Señor, por nuestro nuevo arzobispo Francisco, para que el Señor lo asista, lo fortalezca siempre, y pueda transmitir fielmente, los dictámenes del buen pastor, entre nosotros, roguemos al Señor. Le rogamos hoy. Pidamos por el Señor Cardenal López Rodríguez, para que pueda experimentar la alegría del deber cumplido, después de 35 años pastoreando el Arqueocese de Santo Domingo, el Señor lo premie, con todo cuanto merece, por cuanto ha entregado, roguemos al Señor. Le rogamos hoy. Oh Dios, que conoces, que la vida de los aquí presentes, está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican, y atiende los deseos de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones, que nos has entregado. Llegamos a tu mesa, que nos has preparado, desde siempre, Señor, y hoy alegres a ti, que queremos cantar. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y el gloria de su nombre, para nuestro bien y el corazón de la iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para darte gracias por los beneficios recibidos. Y te suplicamos que todos los dones que nos haces, nos sirvan para alabar constantemente tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces nuestra, la acción de gracias, para que nos sirva de salvación, por Cristo el Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo! ¡Lleno está el cielo y la tierra de su gloria! ¡Santo, santo, 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 s En nombre del Señor, oh santa en el cielo, oh santa, oh santa, oh santa, oh santa en el cielo. Oh santa, oh santa, oh santa en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro asobispo Francisco, también con nuestro hermano Nicolás, administrador apostólico de esta iglesia y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Dios, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Amén. Hermanos y hermanas, Jesús está aquí en este altar, en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Luziamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar para aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Señor, acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concederse el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Felicidad y Perpetua y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. 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 Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. La paz esté con nosotros. 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 El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Jesús está vivo en la Eucaristía Él habita en ese trozo de pan Jesús nos dijo yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás hambre tendrá Yo tanto es No me importa que me digan que estoy loco Pues allá en la Eucaristía Me enfermen hasta el norte Yo canté Cuando veo entrar el sol por la ventana Cada día por la mañana Yo doy gracias a Él Jesús nos dijo yo soy el pan de vida El que viene a mí de sed no morirá Nadie viene a mí si mi Padre no le llama Yo le resucitaré en el día final Yo tanto es No me importa que me digan que estoy loco Pues allá en la Eucaristía Mi enfermedad sanó Yo tanto es Cuando veo entrar el sol por la ventana Cada día por la mañana Yo doy gracias a Él Gracias Señor Señor te damos gracias en este día Gracias por el don a la Iglesia Arquidiocesana De un nuevo arzobispo El arzobispo Francisco Señor te bendecimos Por este regalo a la Iglesia Y también te damos gracias Señor Por el Señor Cardenal Por este gran don Que durante 35 años Proporcionaste a la Iglesia Te damos gracias también Señor Por el obispo auxiliar Amancio Al cual también De manera fiel sirvió Durante tantos años en esta Arquidiocesis Y también El Santo Padre ha aceptado la renuncia suya Bendice A estos pastores Y paga a cada uno Según su entrega Y bendice A Francisco Para que pueda Servirnos A lo largo de los años Que le corresponda servir aquí Ayúdanos Señor A caminar con fortaleza en la fe Con seguridad De que tú caminas con nosotros Y gracias Señor Porque tú has estado Grande con nosotros Nos has colmado de favores Damos gracias Por el Papa Francisco Que pastorea la Iglesia Universal Por esta gran renovación Que quieres hacer en este tiempo En la Iglesia Ayúdanos Señor A abrirnos Para que esta renovación Pase por nuestro corazón Y podamos ser también Nosotros instrumentos fieles tuyos En tus manos Gracias Señor Y que la gloria sea para ti Ahora Y por siempre Por todo Cuando te agradecemos Hoy Amén No me importa que me digan Que estoy loco Pues allá en la Eucaristía Mi enfermedad sanó Yo canté Cuando veo entrar el sol Por la ventana Cada día por la mañana Yo doy gracias a Él Gracias Señor Oremos Señor Dios nuestro Tú nos entregaste como alimento espiritual Este sacramento salvador de tu Hijo Que te hemos ofrecido en acción de gracias Concédenos la abundancia de tu poder y de tu voz Para que podamos servirte con mayor entrega Y merecer recibir nuestros beneficios Nuevos beneficios Por Jesús Cristo nuestro Señor Gracias por la presencia de ustedes aquí Gracias por los televidentes Y gracias por los oyentes De Vida 105.3 FM Dos instituciones hijas de Nicolás Y que ahora pasan al mando de nuestro arzobispo Francisco Cuando pienso en Francisco me sale Papa ahora Así que voy a tener que decir Papa Francisco No, el arzobispo o el Papa Así que tenemos que agradecer al Señor Por estos tocayos Que ahora nos pastorean Uno desde Roma Y otro desde la capital El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todo poderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Gracias a Dios Hoy Señor te damos gracias Por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar Las grandezas de tu amor Gracias Padre Tu vida es mi vida Las manos amas a mi barro Las grandezas de tu amor Las grandezas de tu amor Gracias por ver el video